El motivo que nos pone aquí es que va a ser un plantel nuevo, muchísimas gracias. Hace un año empecé a estudiar, hace seis meses quería darme por vencida, porque tengo familia, tengo tres hijos, trabajo, pero mis hijos me decían, tienes que echarle ganas, tú puedes, y dije, si dejo de estudiar, no soy un ejemplo para ellos. Con la llegada de nuevas empresas al Estado, el IECA se alista para fortalecer la capacitación y formación de personas altamente especializadas en la parte oeste del Estado. El IECA no trabaja solo, tiene muchos aliados. Tiene como función dotar de herramientas modernas, de herramientas necesarias de desarrollo humano y desarrollo talento. Para nosotros es un día muy importante y no les fallaremos. Con la colocación de la primera piedra del plantel, IECA Purísima del Rincón, inicia la cuenta regresiva para que los ciudadanos puedan tener capacitación de calidad y mejores oportunidades para su desarrollo laboral y personal. El tema de capacitación se vuelve crucial para los estados. La competencia es a nivel mundial. Por ello, los centros de capacitación complementan lo que son la parte de los estudios. Que quieren hacerse especialistas en algún taller, certificarse, van a tener IECA. Aquí lo van a poder lograr. No hay, aquí no hay, aquí no hay límite de edad, ¿eh? No hay límite de edad. La única limitante, ¿sí? Es su voluntad, el querer, el que ustedes quieran.